El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acoge la XV Asamblea de Abimex, una asociación sin ánimo de lucro que nació en el 2003 tras el convenio entre la Obra Social La Caixa y la Consejería de Bienestar Social. Se trata de personas mayores de 55 años que, tras recibir formación en informática, ofrecen sus conocimientos de manera voluntaria a colectivos que lo necesitan. A la inauguración ha asistido Luis Solís, vicealcalde, quien agradece la implicación y la participación que tienen en la sociedad actual. Solís les ha felicitado por llevar a cabo iniciativas que fomenten la alfabetización tecnológica a través de la impartición de cursos y talleres, iniciativas que tienen un claro carácter social y a las que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena apoya. Por otro lado, Consolación Serrano, gerente del SEPAD, ha explicado el nuevo paradigma del envejecimiento en el que ahora los mayores son más activos y participativos, encontrando inquietudes en el aprendizaje y las nuevas tecnologías. Serrano les ha querido dar las gracias por la labor que realizan, ya que el voluntariado es la esencia del envejecimiento activo.